Amigos de Vértigo Político, una vez más me da muchísimo gusto saludarles desde París 2024 con lo más importante de la jornada de este lunes 5 de agosto. De la delegación mexicana se desprende una actividad muy interesante y tuvieron que pasar 28 años para que un equipo mexicano de natación artística regrese a un escenario olímpico. Hoy debutaron nuestras sirenas en esta justa veraniega y lo hicieron de gran manera con un atuendo maravilloso en tono color rojo en la alberca del centro acuático de París, simple y sencillamente se lucieron. Concluyeron en un loable octavo lugar y si les parece luego de esta primera participación escuchemos a la referente de este equipo de natación artística, Anuria Diosdado. Desde el momento que se abren las puertas espectaculares, que entras al escenario, a mí se me puso la piel chinita, debutamos de una forma que igual no la hubiéramos imaginado con un error, pero somos un equipo que se ha sobrepuesto a muchísimas cosas. A mí de cierta manera me da mucha tranquilidad saber que pasó esto porque sé que la garra que tenemos va a favorecer para que los dos días que quedan salgamos a matar, ir concentradas en lo que tenemos que hacer. Es deporte y son los Juegos Olímpicos, todo puede pasar, entonces emocionada igual. Ahí están las declaraciones de Nuria Diosdado. Es importante mencionar que en la natación artística participan 10 equipos y después de tres rondas se hace la sumatoria de puntos para determinar qué equipo gana el oro, plata y bronce. Ojalá que dentro del podio estén las sirenas mexicanas. Por otra parte, un resultado importante que me parece vale la pena destacar es lo que hicieron nuestras clavadistas Gaby Agúndez y Alejandro Orozco, quienes se calificaron a la gran final de la plataforma de los 10 metros individual. Será en las próximas horas cuando se conozca si ellas dos le pueden regalar una presea más a la delegación mexicana. Y finalmente en el Vox, esperar lo que haga Marco Verde en su disciplina. Ya Marco Verde aseguró por lo menos la medalla de bronce. Ojalá, ojalá consiga también su pase a la gran final y nos dé una medalla, por qué no, de plata o por qué no soñar también con el oro. Amigos de Vértigo Político, les mando un fuerte abrazo desde París 2024, desde esta maravillosa calle que me encontré. Aquí decidí hacer este trabajo para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo con la invitación de que sigan nuestras plataformas para que no se pierda lo mejor de esta justa veraniega. Gracias.